hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para las personas del signo piscis cuál es el pronóstico para las personas del signo piscis opa bien me cayeron 2 cuál es el pronóstico para las personas del signo piscis mira neptuno bien qué te están diciendo la tirada piscis pese a tener dos de espadas las emociones bloqueadas es como que piscis se autocontrola lo hace este autocontrol por dignidad la carta del árbol lo hace en algunos casos por su salud y lo hace porque quiere estar tranquilo quiere estar tranquilo y en calma la carta del colgado quiere estar tranquilo y en calma con su familia tal vez aparentando aparentando más calma de la que tiene pero nos habla de ser práctico la carta del rey de oros entonces piscis es como que ante una situación de emociones bloqueadas decide ser práctico decide por qué no aparentar un poco tener autocontrol mantener la calma y mantener la calma el árbol y el colgado mantener la calma mantener la calma mantener la integridad en algunos casos lo hace por su propio estado de salud por su propia vitalidad Hay situaciones en cuanto ¿Qué es lo que bloquean a Pisces? Pueden ser situaciones en cuanto a su entorno inmediato A su familia También nos está diciendo que aparenta Pisces, copas, 3 de copa invertida Aparenta ante su familia Aparenta que Controla las emociones Por dentro las emociones están medio Como que hay un torbellino Pero más que torbellino nos habla de bloqueada No tanto de torbellino sino de bloqueado Pero bueno, Pisces trata de autocontrolarse Y mantenerse en calma Y si para eso tiene que recurrir a la apariencia Lo hace Decide ser práctico La carta del rey de oros Bien, eso es todo Por consultas personales Enviame un correo a muysimpletarot Arroba gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte La carta del rey de oros